Un saludo muy especial a todos mis seguidores en mi canal en YouTube, las personas que me siguen en Facebook e Instagram y los que van a escuchar este podcast en Spotify. Hoy te he preparado un tutorial muy bonito porque me han hecho una pregunta que me llama mucho la atención. Doctor Oscar David, ¿cómo puedo alimentar mejor a mi familia y lograr ser más sano y más feliz? Yo consideré esta pregunta y dije, si me alejo de estos seis alimentos y te voy a entregar la explicación del porqué de cada uno, tú puedes lograr no solamente cortar la cadena que atan a tus hijos a ser la primera generación de niños que se enferman más rápido que sus padres, sino cortar tu cadena que te ata a que tú te enfermes primero que tus hijos. abuelos. Así que toman nota de este tutorial, compártelo en todos los grupos porque va a ser un video tutorial muy importante. Así que quédate hasta el día. No comas estos alimentos. ¿Quieres ser sana y feliz? ¿Quieres ser más saludable? Pues quédate hasta el final en este tutorial. Seis alimentos muy comunes y de crianza que hoy por hoy están catapultando un sinnúmero de enfermedades. Quiero empezar con los aceites refinados. El aceite de semillas versus el aceite de frutas. Aceite de girasol, aceite de canola, aceite de algodón, aceite de maíz. Son aceites que necesitan ser refinados para poder generar esa consistencia líquida, libre de gomas o de toxinas y que quede en esa apariencia amarilla como ven en la imagen. El aceite refinado es muy rico en omega 6 y este omega 6 es proinflamatorio. Preferimos aceites de frutas por encima de aceites de semillas. Los aceites refinados, los aceites de semillas se han catapultado como un factor que desemboca un sinnúmero de generadores de inflamación en nuestro cuerpo. Así que si tú sufres de artritis reumatoidea, de lupus, de enfermedades inflamatorias y dolorosas, deberías abolir de tu plan de nutrición el aceite refinado, el aceite de semilla, el aceite amarillo y enamorarse del aceite de su majestad, el aceite de oliva. Bueno, recuerda que el aceite de oliva para poder tener buena concentración de ácido leico, que es el ácido graso más saludable que existe desde el punto de vista de la salud cardiovascular, debe tener un punto de acidez por debajo de 0.8. Aquí te doy un tutorial para que tú aprendas a reconocer un verdadero aceite de oliva. Primer alimento a eliminar de tu lacena, aceites refinados. Segundo, las margarinas. Las margarinas, como lo catalogo en muchos de mis tutoriales, son un monstruo de la nutrición. Claro, son libres de colesterol porque la margarina no proviene de un animal. Son libres actualmente, son libres de las grasas trans porque el ácido graso se está interesterificando. Entonces, cuando tú consumes margarina, tú no estás consumiendo ni colesterol ni grasas trans, estás consumiendo triglicéridos y cuando tú consumes triglicéridos, eso se va para tu hígado y en el hígado lo impregna de grasa y catapulta mediante y largo plazo una resistencia a la insulina que te llevará a una diabetes. Las margarinas están relacionadas directamente con la diabetes porque es puro triglicérido lo que tú te estás comiendo. Recuerda que el proceso para producir una margarina es coger el aceite amarillo, el aceite refinado e hidrogenarlo y posterior a la hidrogenación se interesterifica. Y posterior a eso quedan solamente triglicéridos. Entonces, libre de colesterol, libre de grasas trans, pero lleno de triglicéridos. Es un monstruo. Premerimos mantequillas versus margarinas. Recordarte que el verino lo hace la dosis, no es que te vas a poner a comer mucha mantequilla, pero sí es muy importante reconocer que entre margarina y mantequilla, preferimos la mantequilla y atención, no abuses porque igual la mantequilla es grasa saturada. El tercero. Tú me has escuchado en muchos de mis tutoriales el tema del azúcar, pero hoy te quiero decir y necesito que quede el mensaje en el corazón que el azúcar tiene diferentes nombres. No solamente es azúcar de mesa, se puede conocer y tú lo puedes tener allí en los ingredientes como por ejemplo azúcar morena, o de pronto allí dice maltodextrina, o de pronto dice sacarosa, o de pronto dice jarabe de maíz rico en fructosa, o de pronto dice fructosa. Hay muchos nombres que enmascaran la industria de alimentos para esconder este monstruo que es el azúcar. El azúcar no es un alimento. Doctor, ¿usted está hablando de alimento? Sí, lo pongo, pero no es un alimento. ¿Por qué no es un alimento? Porque no aporta ni una vitamina. Alimento es toda sustancia que aporta nutrientes. El azúcar no aporta nutrientes, es un tóxico, es un adictivo. Hoy por hoy lo vemos como un adictivo que genera adicción. Así como hay adictos a la cocaína, hoy por hoy hablamos de adictos al azúcar. Cuarto, alimento que debemos de erradicar de nuestra alacena, de nuestras cocinas, son las bebidas dulces. Cuando hablamos de bebidas dulces, quiero resaltar que la sobremesa correcta debe de ser agua. Y la segunda correcta son las infusiones, y aquí incluyo el café, té verde y café. No deberíamos consumir jugos, la fruta es para comerse, no para tomarse. No debemos de consumir leche, somos los únicos animalitos que la seguimos consumiendo. Y peor, deslactosada, engorda al 300%. Y obviamente bebidas gaseosas y azucaradas son un monstruo. Aléjate de las bebidas dulces. Aquí se incluye yogur azucarado también. Fíjate en la etiqueta de nutrición, que en la etiqueta de nutrición de ese yogur que tú estás consumiendo, no tenga azúcar añadido. El quinto, los embutidos y los enlatados. No podemos explicar cómo un alimento, llámalo un pescado, una sardina, viva tanto tiempo dentro de una lata. Ese enlatado tiene sustancias químicas que hacen que se preserve esa proteína animal. Y eso desde un punto de vista no puede ser bueno para nuestro organismo. No está bien que tú te acostumbres a comer enlatados, atún, sardinas, vegetales enlatados. Tienen aditivos que hacen que se conserven. Yo invito a evitarlos. Cuando el hombre le ha metido la mano al alimento normalmente, ya de ahí pueden salir sustancias que pueden generar a mediano y largo plazo un sinnúmero de enfermedades. Evita los enlatados porque esto no hace parte de la comida real. Los embutidos, tanto la salchicha, las mortadelas, el salazón, el salami, tienen sustancias como los nitritos y los nitratos, que son aditivos que se le agregan a estas carnes para evitar que la carne entre en un proceso de ranciamiento o le genere o entre dentro de la carne ciertas bacterias que puedan generar unos daños al consumirlos. Los embutidos y los enlatados son dos de esos alimentos que la Organización Mundial de la Salud los catapultan como que pueden favorecer el desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer del colon y recto, evitar salchichas, mortadelas y enlatados. Y sexto, el gran monstruo actual que está generando muchas enfermedades, sobre todo desencadenando enfermedades en nuestros hijos a edades tempranos, son los ultraprocesados. Cuando tú a tu hijo le estás dando un alimento que no cuelga de un árbol, que lo sacan de la industria, que tiene un color azul, un color rojo, que le queda la lengua a tu hijo, azul, morada, de cualquier otro color, le estás dando un derivado del petróleo. Los colorantes artificiales son derivados petroquímicos y esta generación está consumiendo muchos de esos aditivos. Los ultraprocesados que tienen aceites refinados, hechos con azúcar, bebidas dulces, que son muchos, que tienen etiqueta, que tienen etiqueta, que son industrializados, son verdaderos monstruos. Evita darle a tu hijo ultraprocesados. ¿Cuál es mi invitación? Esta generación, como lo escribí en mi libro, Sofita Pangordar, que aquí se los dejo para que lo compren, sea por Amazon si no estás en Colombia, o aquí en mi página web, www.doctoroscardavidurtado.com, Esta generación, escribí en mi libro, se está enfermando primero que sus padres porque está comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas. Mucho alimento procesado. Si tú alejas a tus hijos, si te alejas tú de tanto procesado y dejas de comer tanto exceso, exceso de masa, exceso de grasa, muy seguramente lograrás un resultado de pérdida de peso exitosa y lograrás que tu familia y tú seas mucho más saludable y más feliz. Recuerda, cuando uno educa, el corazón de un hombre educó a una persona, pero cuando uno educa a una mujer, transforma una familia. ¿Invitación? Aléjate de estos seis alimentos, evítalos de tu lacena y te prometo, y firmado por notaría, serás más sana, más feliz y tu familia será más saludable y romperás las cadenas que los atan a la enfermedad. Quien te habló, el médico Oscar David Hurtado, comparte este tutorial, te quiero mucho y ¡chao!